No es lo mismo lo que te dicen o lo que te dice alguien que te dice del usuario que lo que hacen de verdad y lo que necesitan. Hay una diferencia muy grande y yo creo que no me ha pasado nunca o muy pocas veces el de que alguien te cuente, oye, en la colmena se necesita, tienen este problema, deberían resolverlo así. Luego vayas y que lo que pienses sea exactamente lo que necesitaban. Al final siempre te encuentras con casos particulares que no te mencionan porque para ellos no es importante o para ellos no era tan relevante. Casos especiales que siempre las excepciones son lo que te mata a las ideas. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Cecilia Ugi y Juan Castillo, Product Managers en Mercadona Tech. Con Cecilia y Juan vamos a explorar tanto la evolución de Mercadona Tech en los últimos años, en una fase en la que están apostando por ganar capilaridad en el mercado, luego nos contarán. Pero también y sobre todo, y aquí vamos a hacer como mucha profundidad, la importancia del rol del Product Manager para crear productos digitales que crezcan según las exigencias y necesidades del negocio, que es muy importante. Bienvenida Cecilia, bienvenido Juan, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias Corti. Muy bien. Muchas ganas de hablar con vosotros, hará como un año y medio, pasó por aquí José Ramón Pérez Agüera, de hecho lo conocí los dos, creo que Juan además lo has tenido cerca, ¿verdad? Sí, 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 yo empecé también con él, así que le conozco muy bien. Y ahora ha vuelto, pero ya está en otra rama. Sí, sí, ha vuelto, también con rol de P, pero otra P, ¿no? Ya no es Productos sino es que es People, que son cosas que molan. Bueno, pues cuando pasó por aquí José Ramón, creo que fue hace como un año y medio, nos contó un poco, oye, vimos un poco la nueva web de Mercadona, porque, bueno, cómo ha ido evolucionando, cómo se vinculaba la logística, que esa logística se hacía desde colmenas en grandes ciudades, pero claro, ya en aquel momento nos contaba un poco que el reto iba a ser la capilaridad, decir, oye, pues que el modelo de las colmenas mola mucho en un Madrid-Barcelona, en un Valencia, pero que a lo mejor no se adapta a todos los puntos de España, y es un poco por donde quería empezar. ¿Cómo ha evolucionado en este año y medio, dos años, Mercadona Tech, de este modelo basado en colmenas, o un modelo que tiene un poquito más capilaridad? ¿Quién se anima a hacernos un poquito de update? ¿Puedo yo? Venga. Pues nada, nosotros, a ver, partiendo de lo que comentó José en su día, que estábamos primero probando el modelo de negocio, que el modelo de venta online funcionase, crear un producto y unos procesos que sean rentables y podamos tener una venta online rentable, pues nada, en estos dos años, pues, sí que hemos podido comprobar que eso es así, que el modelo funciona, sobre todo en, pues eso, lo que comentabas, ¿no? En grandes ciudades donde hay un gran volumen de venta, y nuestro reto, y un poco lo que estamos todavía en ello, y nos queda todavía mucho camino, es en expandirnos a otros modelos de venta en la que podamos llegar a, pues, a toda España. Entonces, un poco lo que estamos haciendo ahora y es donde nos estamos centrando los esfuerzos, es en encontrar otros modelos de negocio que no sean basados exclusivamente en grandes centros de logísticos de venta online y que podemos aprovecharnos de algo que ya tiene Mercadona, como son las tiendas, para poder crecer. Y eso supone muchos retos, y de hecho ahí Cecilia yo creo que nos puede contar más de qué retos nos encontramos ahora que no eran los que teníamos en el modelo original de colmenas, porque claro, lo que es en el online, en las colmenas, nosotros podíamos hacer básicamente lo que queríamos, era un entorno totalmente controlado por Mercadona Online donde nosotros adaptamos las herramientas y los procesos a nuestras necesidades. Ahora ya no es tanto así, ahora estamos en un modelo que si quieres decir, ya te dejo que nos cuentes que tú conoces bien, que hay que compartir terreno con la parte física. Sí, al final, como decía Juan, pues empezamos con las colmenas y ahora estamos intentando entender cuál es exactamente el modelo que va a encajar para ganar esa capilaridad. Y ahí hay como varios tipos de soluciones a más pequeña escala que podríamos llegar a hacer. Llevábamos unos años con idea de hacer más un formato de colmenas más pequeñas y ahora sí que nos estamos envolviendo más a el aprovechar la red de tiendas que ya tenemos para un poco satisfacer esa demanda online en sitios donde habrá menos demanda global. Y ahí, pues, a ver, nosotros como Product Managers al final velamos por unas herramientas logísticas dentro de Mercadona que tienen unos procesos que vienen todo in-house, prueba y error, desarrollándolo para las colmenas ad hoc, para nuestros jefes, un poco siguiendo el modelo de Mercadona y están hechos para las colmenas. Y ahora un poco la reflexión que nos hacemos todos dentro de todas las verticales es cómo va a cambiar eso ahora para estos modelos, digamos, más capilares, a escala más pequeña, cuáles son los problemas que vamos a resolver, los nuevos que vamos a tener y cómo vamos a tener que adaptar las herramientas existentes para las colmenas, cuáles van a hacer falta, cuáles no, un poco toda esa reflexión de cómo vamos a adaptarnos. Y ahí, en general, pues, hay, digamos, unos retos más técnicos de, hasta ahora nosotros teníamos tres centros, cada uno, pues, claro, con su surtido y con sus características y ahora, si pasamos a tener centenares, ¿cómo será eso? Entonces, la parte técnica, desde luego, también tiene un reto grande. Luego, también, la parte de procesos, se está investigando mucho el cómo vamos a encojar este modelo online con las tiendas físicas a las que acude el jefe, ¿cómo podemos hacer, no disruptir el servicio que le damos al jefe final y mantener la calidad tanto en la parte online como en la parte física? Y luego, también, mucho del día a día, ¿no? Hasta ahora nosotros teníamos tres centros, nos enorgullecemos mucho de estar muy metidos en el día a día de las tres colmenas, de ir a hacer research, de ir a ver cómo funcionan los procesos, hablar con nuestros usuarios y tal, cómo va a ser eso cuando tengamos tantas más tiendas, si vamos a intentar homogeneizar todos esos procesos y todas esas características en todas las tiendas o si nos vamos a ir, o si vamos a aceptar que las cosas sean más diversas, cómo lidiamos con esas dependencias, con procesos y cosas más de la tienda que están muy separados de lo que es Mercadona Tech hasta ahora, porque nosotros hemos trabajado muy en lo nuestro, en la parte online, muy separado de lo que es Mercadona tradicional y ahora un poco el aprender a trabajar juntos en un mismo espacio y con los mismos gerentes, pues todo eso son retos muy interesantes, además del conseguir craquear el problema de cómo llevamos Mercadona Online a los pueblos más remotos de España. Sí, es que al final son casi dos negocios distintos, ¿no? Porque por poner un poco a la gente que se ubique, claro, cuando hablamos de Colmenas es un gran centro que solo sirve online, donde puedes tenerlo todo orientado pues a la automatización, a procesos, porque estás pensando perfectamente en un pedido que te llega del online que tiene una serie de características y que tú, bueno, lo haces para automatizarlo, pero claro, en una tienda física eso tiene que convivir con la realidad de la tienda física. De hecho, yo que he comprado en Mercadona, yo lo llamo la web antigua, es decir, con el proceso antiguo al final eso tú sabes que acaba llegando a una tienda física y entiendo que hay, si no me equivoco, hay una persona que coge ese pedido y pasea por la tienda como si fueras tú, por lo tanto al final todo lo que has hecho de automatización ya no te sirve porque tienes una persona recorriendo la tienda con un carrito haciendo la compra como la harías tú. Es así y encima entiendo que encima los Mercadona son distintos, es decir, yo estoy en distinto a Mercadona y no, de hecho en algunos me cuesta reconocer dónde encontrar las cosas. ¿Cómo influye el, claro, cuando llevas esto a una tienda física en cómo planteáis la solución de problemas? ¿Podríais llegar a tener que rediseñar las tiendas para ser capaces de cuadrar el nuevo producto? ¿O vais a tratar de siempre respetar la casuística en las tiendas y adaptar el proceso a eso? Bueno, ahí la verdad es que tenemos una vertical que se encarga un poco de definir estos nuevos procesos y estoy segura que un día encantado se pasan por el podcast para un poco contar el detalle pero sí que es verdad que en general un poco por nuestra metodología y un poco lo que intentamos hacer es resolver los problemas con el mínimo coste y un poco ir aprendiendo durante el camino entonces es posible que algún día lleguemos a tener que hacer algo de ese estilo puede ser pero digamos que desde un inicio nos estamos intentando plantear cómo podemos encajar lo que ya tenemos en lo que ya está y hasta dónde podemos estirar ese chicle hasta dónde necesitamos digamos cambios más contundentes o digamos ir un poquito poco a poco en ese sentido pero hay muchos retos efectivamente también a nivel lo que comentabas también a nivel aprovisionamiento por ejemplo en las colmenas todo lo que lo que salen de nuestras colmenas son para la venta online en las tiendas por ejemplo convivimos con el jefe físico que también necesita tanto o sea nosotros necesitamos tener suficientes productos pero luego tenemos que dejarles también suficientes productos al jefe online para esa venta o sea que desde luego tiene como muchísimas facetas y es un problema muy interesante yo por añadir un poco brevemente a lo que ha comentado Cecilia la realidad es que la venta online es una parte pequeña aún de lo que es Mercadona entonces sí que entendemos que a lo mejor hay cosas que son bloqueos para poder garantizar una venta online eficiente pero mientras que eso no sea así y que de momento lo estamos salvando está claro que lo que lo que nos da de comer a día de hoy es la parte física entonces diferencia es un ejemplo muy claro que yo creo que se entiende muy bien y que diferente entre una colmena y una y una tienda física es que tú a la hora de hacer un pedido tú en la tienda física si ya me dices que te cuesta encontrar algún producto alguna vez pues aún así está puesto por categorías o sea que encima está intentando que sea lo más sencillo de encontrar los productos a nivel de jefe de nuestro cliente pero que en una colmena no está ordenado por categorías está hecho para que sea lo más eficiente a la hora de preparar el pedido los productos más pesados al principio los más ligeros al final según la rotación que tienen los productos dentro de la colmena se ordenan en diferentes sitios y eso en una tienda física no se puede hacer entonces ese proceso ya de recoger los productos es más ineficiente en la tienda y no podemos tampoco hacerlo de la otra forma porque perjudicaría lo que más nos supone de ingresos en Mercadona que es la parte de venta física entonces de momento si lo podemos salvar lo haremos para no comprometer la otra parte yo siempre con esto me he preguntado y no sé si tenéis el dato si lo habéis analizado pero hasta qué punto puede ser rentable que haya una persona con un carro por un supermercado haciendo la compra por ti yo cuando estimo el tiempo cuando yo voy al Mercadona físico yo intento evitarlo lo reconozco que intento comprar online incluso aunque sea con la experiencia de la web antigua es que te tiras una hora y pico al final tenéis medida internamente el coste logístico que supone de personas el hacer este tipo de compras sí 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 lo tenemos y de hecho cuando porque antes de nosotros empezar a meternos en la parte de tienda ya existía un modelo de de venta online desde la tienda que es lo que nosotros llamamos la telecompra que es con la página web antigua que es la que estamos empezando a sustituir y demás y ahí pues eso claramente es un coste muy alto incluso a veces el cliente no llega a valorar porque también es verdad que ahora hay servicios que tampoco voy a decir ejemplos pero creo que todo el mundo los conoce de que envío a cero euros te cuesta lo mismo ir ahí que pedirlo online y obviamente a nivel de coste no es lo mismo tienes que tener una persona que te haga el pedido tienes que tener un transporte que te haga la última milla y eso también cuesta y creo que también es verdad que a nivel de clientes nos hemos acostumbrado yo el primero en pensar que enviar online cuesta lo mismo que ir a recogerlo tú y eso no es así entonces esa es la clave para poder hacer esto rentable lo primero que tenemos que ver es cuánto se tarda y cuánto nos cuesta prepararlo minimizar eso lo máximo posible para que luego tenga sentido a nivel económico seguir ofreciendo ese servicio y es un poco lo que nos estamos centrando ahora ya no es poner la web que eso ya está hecho y al final es reemplazarla con la antigua pero justo lo que más va a costar y en lo que nos estamos metiendo los esfuerzos y centrándonos es en ver cómo podemos hacerlo con el menor coste posible y también cuál es el coste incremental porque quizás hay muchos costes de los que ya simplemente porque la tienda está funcionando ya estás incurriéndolos entonces también es utilizar tiempo muerto de gerentes ver exactamente el coste a nivel práctico cuánto supone y cuánto puede escalar a nivel de una tienda individual pues no es lo mismo vender un pedido online que vender 20, 30 o 40 hasta dónde puede llegar eso entonces la escalabilidad también a nivel de las tiendas pues es diferente a la de las colmenas y eso es otro de los retos que tendremos que ver en función de también de cómo vaya de bien el proceso y lo que estemos ahora implementando pues iteraremos de una forma u otra totalmente pues sí a las compañeras de la vertical te las presentaremos corte por si algún día las quieres entrevistar ellas son las que están poniendo todo todo el pensamiento en ello es que es súper interesante a ver es un problema muy complejo porque bueno aparte de eso que Mercadona tiene una estructura brutal y claro cualquier cambio en este tipo de estructuras es muy complejo o sea a mí me apasiona el problema y nada enhorabuena porque todo lo que sea avanzar quiero hacer yo una pregunta y esto ya sé egoísta puro como consumer casi ¿cuánto estimáis si tenéis algún plan de estimación de que ya esté la nueva web disponible para todo el mundo? porque entiendo que claro la logística la estáis adaptando pero como ya tenéis esta visión de un enfoque mixto porque antes yo entiendo que tenéis muy asociada la web a la colmena ¿esto va a llegar pronto o todavía va a tardar en llegar a todo el mundo? Va a tardar estamos empezando será pasito a pasito diría claro y también depende de la zona porque no quiere decir que no vayamos a hacer más colmenas de hecho ya hay alguna que también se anuncia por ejemplo la de Alicante ya estaba confirmada y hay todavía ciudades grandes claro yo creo no te podemos decir una fecha porque ni la sabemos si la supimos te lo diríamos pero no al final habrá sitios en los que seguiremos con el modelo de colmena porque nos funciona y es el más rentable seguramente y cuando haya volumen suficiente iremos con ese modelo y la parte más de tienda pues hombre ya estamos dando pasitos y ya hay tiendas que funcionan con este sistema pero claro crecerlo va a ser el reto y dependerá de los de los baches que tengamos en el camino o lo que vayamos consiguiendo que será antes o después obviamente siempre intentaremos que sea lo más rápido posible para que el cliente tenga la nueva experiencia que sabemos que va a ser mejor pero será lo será lo más pronto que se pueda seguro eso seguro yo con lo Alicante ya me habéis puesto contento yo estoy aquí ya deseando deseando que llegue aquí porque porque hay que reconocer que la experiencia de la nueva web es mucho mejor que la anterior bueno pues al menos algo hemos hecho bien pero bueno ahí a ti te queda si la vas a usar en Alicante te queda muy poco esa enseguida estará en unos mesecitos perfecto perfecto oye vamos a entrar ya en vuestro día a día porque es apasionante al final los dos sois Product Managers yo creo la figura del Product Manager es una figura relativamente reciente de hecho yo cuando comencé mi anterior startup no existía y a mitad de camino empezó a surgir este rol y a día de hoy yo creo que está un poco más asentado aún así hay mucha dispersión quizás en la definición y cada uno entiende el Product Manager o alguno es más cerca del Project Manager ¿no? otros desde una perspectiva más de producto para vosotros ¿qué es un Product Manager? ¿qué es lo que hace? ¿de quién depende? ¿cuál es su relación con otras personas en la compañía? ¿cuál es vuestra experiencia al respecto? vale pues a ver bueno como Product Management dentro de la definición digamos imagino que estamos todos alineados en que a nivel producto lo que nos referimos no es las lechugas que vendemos sino más las aplicaciones o las herramientas tecnológicas que que un poco tenemos o proveemos a nuestros a nuestros clientes como puede ser por ejemplo la web o en caso de muchas startups pues su producto es digamos una app digital que ofrecen al consumidor final o en nuestro caso también tenemos muchos productos internos que utilizamos para nuestros procesos logísticos que sean todo lo eficientes y que puedan ser y ofrezcan el servicio de calidad al jefe que buscamos ahí tienes razón en que muchas empresas se refieren a lo que es Product Management de una forma variada nosotros sí que nos vamos a ver como el Product Manager un rol dentro de un equipo de producto y que estos equipos de producto lo que hacen es velar por la estrategia y por el desarrollo el lanzamiento y el soporte continuo y la mejora continua de estos productos digitales y el rol dentro de estos equipos pues nosotros lo asociamos mucho a la parte de priorización y un poco ser el nexo entre el usuario la tecnología y por supuesto negocio sí yo vamos un poco lo que ha dicho Cecilia yo creo que nosotros como rol de Product Management primero que no está claro ni siquiera dentro de empresas que ya trabajan mucho en producto nosotros podemos pensar que hay una definición de Product Management que es la que se muestra en Silicon Valley que es pues un poco el Product Manager es el que se encarga de la estrategia y la visión de su producto y se encarga de encontrar de priorizar los problemas más importantes y que el equipo luego trabaje en resolverlos nosotros nosotros seguimos esa filosofía luego pero sí que es verdad que también estás metido muy en el día a día nosotros yo creo que siempre te van surgiendo problemas que a lo mejor a nivel de producto pues más estratégicos pues no te los planteas y luego en la ejecución del día a día pues dices oye nos ha salido este caso concreto de que nos está bloqueando lo que sea y a lo mejor pues pasas un poco más de la parte más negocio pura estrategia de hacia dónde queremos ir a luego también estar lidiando con temas más concretos del día a día y también muy con el equipo obviamente ligado a trabajar en solucionarlos Sí, de hecho estamos todo el día bajando y subiendo subiendo a un poco tener esa misión un poco más estratégica bajando al equipo al sprint actual a los problemas actuales a un poco desbloquear entender mejor el problema hablar con usuarios resolver y es un rol muy interesante Sí, yo creo que si tuvieses que resumirlo diría que al final intentamos dar la dirección es como si fuese un equipo de productos un barco y nosotros nos intentamos que la dirección y el timón vayan en la dirección correcta que sea un poco alineado con lo que quiere la empresa y velar también por el dar mejor servicio al cliente y luego pues dentro del equipo pues tenemos un poco también lo que nos preguntaba ¿no? de quiénes están en un equipo de producto pues hay muchos perfiles está aparte de de los ingenieros los informáticos vamos ingeniería está diseño también incluso proceso físico que también es parte del equipo que está dedicado también a todos esos procesos que ocurren en las colmenas porque al final muchas de los equipos son de logística no tanto de cara al cliente final pues estamos muy ligados y al final pues todos trabajamos en un único equipo multifuncional que vela por eso por dar el producto que se adecue a las necesidades del negocio y dar el mejor servicio posible esto que has dicho es muy interesante yo creo que conecta con cosas chulas por ejemplo un producto puede integrar entiendo software y hardware o como has dicho puede llegar a integrar procesos que ocurren en el mundo físico en estos casos me gustaría que profundizarais un poquito en cómo la relación todo lo gestiona el product manager tiene que tener esa visión o un mínimo conocimiento imagínate sobre qué hardware va a correr esto o qué procesos ocurren luego en el mundo físico o es algo que ya hay alguien del equipo que es experto y lo coordines con esa parte realmente hay alguien dentro del equipo tenemos siempre al propietario del proceso físico y las verticales van muy enfocadas a un producto o a un proceso o digamos a un tema y tienen dentro del scope todo lo que esté relacionado y entonces el product manager trabaja muy de la mano en estas verticales de logísticas con esta figura de propietario del proceso físico y ahí realmente es un tándem o bueno el equipo trabaja conjunto pero con una visión muy global o sea nunca acaba siendo se pide una aplicación para hacer yo que sé el picking de las colmenas y entonces luego el equipo va y desde su oficina lo desarrolla o sea al final acaba siendo como que el propietario del proceso pues seguramente va a ser la persona que sea responsable de definir ese proceso y asegurarse de que tenga sentido de que sea algo escalable de que pueda funcionar pero luego el equipo tiene que estar muy metido en entender la realidad de ese proceso en hablar con los usuarios en entender cómo se ejecuta cuáles son los pains cuáles son digamos las partes más incómodas del proceso digamos entenderlo muy muy bien para un poco definir un producto que ayude lo más posible a que eso se haga realidad y el trabajar uno con otro pues abre la puerta a nuevas posibilidades que quizás ni uno ni otro parte se pueda imaginar entonces el ir todos en vertical y el trabajar todos juntos realmente garantiza que luego el proceso y el producto sean lo más robustos y funcionen lo mejor posible y en cuanto a hardware sí que es verdad que hay una o sea en nuestra experiencia sabemos un poco que donde hay mucho por ejemplo escaneo el dispositivo lo llevan encima esa parte también está muy dentro de la definición del producto y de la visión del proceso y tal si es un proceso que es muy dinámico y que se tiene que poder el usuario mover mover cajas y tal pues hemos estudiado piezas de hardware que puedan acompañar al usuario en ese proceso físico y eso todo hay que tenerlo en cuenta mucho al hablar de desarrollar para chorras como conectar con el escáner y un poco obtener esa información pero también del lado del proceso de decidir cuál es la mejor herramienta también física para contener esa aplicación a la que estamos desarrollando yo de hecho ahí creo que hay una diferencia con yo creo que a lo mejor también en otras empresas en las que a lo mejor pues la parte más de operaciones que lo que estamos comentando de procesos pasan los requerimientos a producto y hay alguien en algún sitio que recibe esos requerimientos y ejecuta nosotros yo creo que la ventaja que tenemos al estar tan de la mano con la parte más de operaciones es que incluso yo llega a ver casos en los que a lo mejor el proceso se cambia porque viéndolo con el equipo en la parte más de producto decimos oye mejor tiene más sentido hacerlo de una forma o de otra o sea yo creo que esa comunicación bidireccional nos ayuda a ejecutar mucho mejor y que no sea simplemente requerimientos que nos pasen nosotros hacemos todos ellos y entregarlos y ojalá que operaciones lo haya hecho muy bien porque si no no va a funcionar yo creo que ahí ganamos bastante estando tan de la mano con esa parte totalmente de hecho por lo que sé que hablando con vosotros vosotros os desplazáis mucho a las colmenas a donde suceden las cosas como de importante es ir a ver la realidad pero yo creo que históricamente muchas veces hemos definido productos yo en el pasado reconozco yo he sido pecador estás en tu despacho defines aseguro que mi cliente quiere hacer tal porque esto es la leche te pones a definir un producto pero luego vas a ver cómo lo usa la gente y es como la típica imagen en esta sala los tres comedores de perro y luego un perro encima del otro comiendo es que la realidad es muy dura como de importante es ir a ver lo que pasa fundamental yo creo que fundamental también te ahorra tanto tiempo de equivocarte de ir con una hipótesis de algo que tú te imaginas que es de una forma pero luego realmente es de otra y se ahorra tanta ineficiencia yo creo yendo y simplemente viéndolo realmente entendiendo cuál es la origen del problema hablando con los usuarios a mí personalmente es algo que incluso en esta época donde tantas empresas trabajan en remoto y se va por un poco por el modelo 100% remoto y tal y cual nosotros en ese sentido sí que tenemos flexibilidad pero a mí la parte digamos presencial de ir a las tiendas ir a las colmenas y un poco ver la realidad hablar con los usuarios y definir un problema muy enfocado que vaya directamente a la necesidad sí a la necesidad es una de las partes que más me gustan de nuestro trabajo sí yo creo que también ahí metemos mucho mucho foco y también por eso tenemos a un product designer que también nos ha ayudado con la parte de hacer investigación de campo sí que no es lo mismo lo que te dicen o lo que te dice alguien que te dice del usuario que lo que hacen de verdad y lo que necesitan hay una diferencia muy grande y yo creo que no me ha pasado nunca o muy pocas veces el de que alguien te cuente oye en la colmena se necesita tienen este problema deberían resolverlo así luego vayas y que lo que pienses sea exactamente lo que necesitaban al final siempre te encuentras con casos particulares que no te mencionan porque para ellos no es importante o para ellos no era tan relevante casos especiales que siempre las excepciones son lo que te mata las ideas hay tantas situaciones de esas que como no vayas y estés ahí no vas a capturar y luego lo que decías Cecilia haces un retrabajo sin preguntar nada lanzarte al vacío y pensando que algo te va a funcionar como no te cueste vayas muy rápido haciéndolo y sea muy ágil vas a estar retrabajando demasiado y luego no vas a llegar a cumplir ni una necesidad ni una objetiva y luego también es interesante porque no solo digamos como equipo estamos presentes en la parte de entender el problema y de ir a las lómenas para eso sino también se hace mucho rol de digamos de validar ideas o de validar prototipos diseño o sea antes de se intenta validar ideas con el mínimo coste y entonces antes quizás de pasar un sprint entero desarrollándolo y luego ver el resultado que también se hace por un poco cerrar el feedback loop y al final hay muchas cosas que digamos necesitas probar de una forma muy barata para ver realmente el resultado pero lo que son formas de diseñarlo o formas de digamos resolver el problema hay prototipos muy baratos que nos ayuda el equipo de diseño para un poco llevar esas ideas y validarlas y se entiende o no se entiende el usuario se queda con esta incertidumbre y eso te ayuda mucho también a iterar incluso antes de haber desarrollado nada y eso es muy valioso también ese punto es muy chulo con qué tipo de herramientas entiendo que son prototipos interactivos totalmente de diseño este tipo de cosas que se los exponéis a usuario final para que interactúe con él o cómo es la dinámica Sí, sí, sí es básicamente eso que luego hay prototipos que pueden o sea también depende mucho de qué estás validando si estás validando copies si estás validando un flujo pues el prototipo tendrá que ser más o menos simple más o menos interactivo y tal siempre intenta el equipo de diseño el usuario se pueda poner en situación o sea nunca es oye ¿qué te parece esta pantalla cuando está el usuario tomándose un café? sino nos acercamos durante el proceso y intentamos un poco reproducir el entorno real para un poco adelantarnos a cómo va a reaccionar el usuario si eso estuviera en producción Sí, intentamos siempre ponerle situaciones reales a veces es difícil porque si son procesos muy complejos los que tienes que simular demasiado pues a veces cuesta un poco y a lo mejor tienes que sementarlo por pasitos pues vamos a validar con esta herramienta si esto lo podías hacer o no dentro de Aqlmer pero sí que se intenta simular el entorno para que ver si lo podría resolver con ese prototipo porque al final poner algo sin contexto y harías esto si doy a este botón y pasa esto ¿qué pasaría ahora? al final si no le estás obligando a hacer el proceso no piensa realmente si le va a funcionar o no en teoría todo puede funcionar pero hasta que no de verdad lo hace y lo ejecuta no te das cuenta de si te falta algo si no había algún problema con él entonces es clave también no caer en simplemente mostrar una pantalla que parezca muy bonita y decir ah pues me gusta el diseño no o sea que es que funcione y que de verdad les resuelva el problema esto es muy buen punto porque yo esto sí que lo he visto también muchas veces lo de muestras una pantalla claro si te pillas en frío te parece todo guay porque en frío tu cabeza no es capaz muchas veces haces el flujo normal o sea que haría ¿qué son las tres cosas que yo haría? pero cuando te pone en contexto una situación concreta y es cuando ya tienes que hacer algo especial o oye pues yo que sé parece una tontería y aquí te voy a meter una cantidad y yo que sé y en el checkbox pues no tengo la cantidad que yo quiero o lo que sea y en la realidad o sea en ese puesto en situación de repente es cuando explotan las cosas más tontas del mundo mundial que somos incapaces los usuarios yo creo de prever si no estamos en ese momento haciendo algo claro sí la parte de research tiene su arte y no siempre te salvas de todos los problemas que quiere decir intentas quitártelo la mayoría hay veces que ya son casos tan extremos que te ocurren ya cuando has lanzado el producto en sí pero todo lo que te puedas ahorrar ganas en tiempo y en retrabajo y evitas retrabajos totalmente me encanta el concepto de retrabajo porque yo no lo voy a escuchar así pero igual es muy nuestro es muy mercadería pero pues es es totalmente exportable porque es algo que pasa mucho al final acabas haciendo algo cinco veces por no haberlo hecho bien de primeras o sea que muy guay hay que pasarse pero sí en intentar que sea el mínimo coste posible ese el trabajo ese pivot eso es decir y antes decías algo que me parece muy potente pero que es complicado que es entender el problema de fondo ¿cómo lo conseguís? porque también es un arte ¿no? al final incluso hablando con un usuario final ostras que es muy complicado explicar cuáles son tus problemas porque a veces te frustra algo concreto pero no estás entendiendo ni tú mismo cuál es el trasfondo ¿use algún tipo de técnica algún tipo de cosa para ser capaces de tener esa conversación con el cliente y que os explique muy bien o podáis entender el trasfondo del problema? pues es una buena pregunta yo creo que digamos un framework así estable yo por lo menos no creo que tengamos pero sí que es verdad que intentamos entender el problema tanto del lado digamos de los datos y de y de la parte un poco más cuantitativa no solo para entenderlo sino también para priorizarlo y realmente entender si es un problema grande si es un problema pequeño si merece cuál es el impacto que está teniendo y si merece abordarlo y luego la parte muy de entender qué está afectando y hablar con usuarios para entender pues tener más contexto acerca de eso yo vamos yo creo que también una cosa que seguimos mucho en Mercamatec es por ejemplo la parte más cualitativa digo es evitar por ejemplo preguntas de de opinión de decir te gusta o sea es un problema muy grande o esto para ti es tu mayor pain sino más objetivas de cuándo es la última vez que te ha pasado dime un caso concreto cómo lo resolviste o sea intentar y siempre preguntas al usuario objetivas que eviten meter opinática que luego en el fondo lo que decía Cecilia tienes que validarlo con datos porque te pueden decir si es un problema no te vas es muy difícil preguntar a un usuario y cuántas veces te pasa si sobre todo si es muy recurrente porque nadie tiene la cuenta de sí pues cinco veces me lo estoy apuntando en un papelito a lo mejor tienes que hacer eso y apuntarte en un papelito pero que si no la otra forma de validar que lo que te dicen es verdad es intentar volcarte en los datos y por ahí y si no los tienes igual sacar ver cómo puedes conseguirlo si tu primer problema es sacarlo tener esos datos antes de meterte en resolver el problema dices primero es verlo medirlo y luego ya sí sí tal cual y tenéis lo mismo seguramente no tengáis los datos pero yo os hago la pregunta ¿tenéis una estimación de cuánto tiempo le dedicáis a analizar el problema cuánto tiempo a diseñar la solución y cuánto tiempo a construirla? tendríamos que medir eso creo que también depende mucho del problema hay cosas muy simples si hay problemas a grandes rasgos a grandes rasgos yo creo para entender un poco la gente porque claro nos vamos todos un poco casi con el hacemos un diseño rápido vamos al equipo de desarrollo y que lo tengan rápido y yo tengo creo que los buenos productos al final muchas veces el tiempo de desarrollo es lo menos entre comillas o al final hay problemas complejos pero muchas veces el hacer un buen análisis y un buen diseño yo creo que ocupa mucho tiempo también si nosotros trabajamos un poco con CUS lo llamamos CUS y partimos el año en periodos de 3-4 meses y ahí nos marcamos pues en el orden de magnitud de 3 objetivos por vertical algo así y nos garantizamos entonces que cada vertical durante esos meses esté enfocado en esos 3 problemas y luego cada vertical luego ve como un poco organizarlo si paralelizar o si antes abordó lo primero luego lo segundo y tal pero muchas veces hay veces que se complican las cosas que iteras y no estás consiguiendo digamos llegar a ese KPI que te pusiste para resolver el problema otras veces que te sorprendes y lo consigues mucho más rápido de lo que lo conseguiste porque también no es simplemente entender el problema y llegar a una primera solución sino es que luego puede haber tantas repeticiones de ese progreso que realmente depende mucho también del problema de la complejidad el problema de la solución de lo fácil que es llegar a ella yo diría en un sprint a lo mejor de dos semanas entre que estás investigando el problema lo hablas con el equipo y todo el mundo plantea soluciones luego se diseña no sé si decir la mitad del tiempo pero si no está cerca porque quiero decir luego eso es lo que decía Lilia no es como primero entiendo defino y luego ya solo ejecuto sino que durante la ejecución también hay planteamientos de problema pero bueno yo creo que quitando luego también la valorización la que desarrolla según la complejidad que tiene ese producto yo diría que por lo menos una mitad del tiempo tienes que pasártela pensando en el problema y en la necesidad y luego la definición de esa solución también es difícil medirlo a la global del equipo y cuántas horas se envía pero sí que es verdad que a nivel PM o sea el tiempo que tú pasas escribiendo las user stories versus todas las otras cosas que hacen es que de verdad es muy poco tiempo nada es mínimo de hecho yo creo que ahí pues lo que comentábamos antes también que en algunas empresas el puesto de PM se ve más como project manager yo creo que serían esas empresas en las que el PM se ocupa más de estar trabajando en esa definición como lo hemos llamado en esas requerimientos para ingeniería versus otras cosas yo creo que nosotros investigar más esos requerimientos son muy poco tiempo porque tenemos al equipo ya muy alineado sobre el problema y necesitan muy poco contexto para empezar a desarrollar solucionar y tal y que muchas de las otras partes pues están nuestro tiempo está mucho más en la parte de visión de estrategia de análisis de datos de ir a las colmenas o ir a las tiendas e investigar el problema de hablar con los equipos y hacer talleres para entender un poco cómo lo vamos a solucionar que lo otro diría que lo otro es vamos un 5% si eso del tiempo todo esto que estáis diciendo es súper chulo porque es que salen muchas cosas a lo tonto lo primero que mola es que está diciendo que tenéis unos objetivos por quarter pero que el objetivo no es construir una solución lo digo porque en muchos lados el objetivo es construir algo y aquí es mejor un KPI porque esto ayuda mucho cada equipo tiene un objetivo entiendo que hay una libertad ya no nos lo explica es mejor de decidir cómo llega a ese objetivo el equipo comparte el objetivo y está compartiendo el crear la solución por lo tanto te estás ahorrando muchos problemas podéis profundizar en todo esto porque creo que muchas veces es la madre del cordero para ser capaces de lo que has dicho tú de que el equipo tenga todo el contexto necesario para solucionar cosas porque está involucrado a nivel de problema no está involucrado a nivel de solución Sí de hecho creo que es una de las cosas que más cuesta un poco entender o acostumbrarse también cuando trabajamos con gente de fuera y tal el hecho de que no es que dentro de unos meses tengamos una aplicación o tengamos esta solución construida o tengamos tal sino que nos orientamos mucho por el intentar distilar cada problema en qué nos va a decir si lo hemos solucionado o no y esos son nuestros KPIs entonces ahora tenemos que garantizar que digamos que consigamos mover la aguja en ese sentido Sí que sobre todo resolver el problema o sea tú el objetivo es un problema y pecas muchas veces siempre quieres irte a la solución porque es lo que todo el mundo se siente como yo hago una aplicación y luego si soluciono el problema o no pues ya es otro problema no tú tienes que solucionar el problema y tener alguna forma de medirlo y que sepas que lo has solucionado y que sea una aplicación que sea simplemente un manual para los trabajadores de la colmena o que sea otra cosa ya eso es lo que hayamos visto durante el cuatrimestre y demás pero yo creo que orientarse siempre a problemas y siempre con problemas alineados con la visión de negocio o sea lo que se necesita a nivel empresa es lo que nos asegura que luego no hagamos trabajamos en soluciones que igual no aportan valor a la empresa y creo que eso es un cambio de mentalidad que cuesta también o sea quiere decir que nosotros lo tenemos grabado en sangre pero que incluso nosotros mismos hay veces que pecamos de y venga y cómo va a ser esta solución y eso es lo que hay que evitar y siempre irte a una necesidad porque no tiene que ser un problema en sí pero una necesidad o un objetivo para que aporte valor sí también es verdad porque pues eso te tienes que poner tres objetivos de alguna forma vas a tener que estimar cuánto te va a tardar cada uno para asegurarte si vas a poder tener dos o si vas a poner tres y cuánto vas a poder mover la aguja entonces ahí realmente acaba siendo una delgada línea de empiezo a pensar qué podría implicar qué cosas qué personas voy a tener si es viable qué dependencias tengo si es viable y tal y a la vez decir no me caso con esta solución aunque piense que podría tirar por aquí o podría tirar por allá el realmente siempre mantener esa cabeza abierta de replantearse constantemente cualquier approach que sí que sea valido y esa definición de objetivos entonces es como consensuada con el equipo cómo la tomáis porque me parece súper complicado lo que has dicho tú es decir aparte cuando tienes un cuento para hacerlo muchas veces dices un 15% de incrementar esto seguro que podemos y luego si una va avanzando a veces dices podría haber dicho un 5% y está más tranquilo ¿cómo llegáis ahí? porque es complicado bueno al final el negocio al principio siempre empieza comentando un poco las grandes líneas donde quiere moverse la empresa y luego ya cada equipo tiene que reflexionar sobre esas líneas de necesidades o subjetivos a lo mejor por ejemplo el expandirse en tiendas el modelo de venta online pues cada vertical ya tiene que ver oye de su parte que se necesita para que eso pueda ser una realidad y puede que a veces sea también objetivos de venta es lo mismo y yo creo que eso sí que se define muy a nivel equipo es decir obviamente a lo mejor nosotros como product managers pues podemos tener una visión pero tiene que ser un consenso del equipo y y si hay una parte yo creo que no es difícil de cómo te porque un 15 y un 5 esa yo creo que es la que más al final es una prueba y error si un cubo pones 15 y era imposible pues ya la siguiente igual te hay que poner un 12 o un 10 y si luego te quedas corto vas a calibrar al final es difícil es verdad que tú puedas clavar y cumplir todo lo que te habías propuesto y de hecho es más un arte y de hecho hay veces que incluso es malo nosotros siempre decimos hay que cumplir la mayoría pero no si cumples todo seguro que te has quedado corto y si y si y si no cumples ninguno pues obviamente te has pasado pero siempre a lo mejor pues es moverte en ese 70-80% de lo que puedas conseguir y siempre con matices hay veces que se te complica algo y es obvio y si se justifica pues dices oye ha habido esta cosa no teníamos en cuenta este bloqueo y pues no se ha supuesto retrasarnos pero yo creo que ni es bueno quedarte ser muy conservador en los objetivos y saber que vas a llegar a todos 100% porque eso no es bueno tampoco ni quedar ni subirte a las nubes y decir venga voy a hacerlo todo y voy a solucionar el mercado online en un trimestre Sí y yo creo que una de las cosas más fascinantes del proyecto para mí cuando llegue es por un lado esa digamos cómo se consigue bajar esa visión de negocio y de la estrategia de dónde queremos ir a todos los equipos y luego la autonomía que se le da a todos los equipos de oye es tu responsabilidad cógete tu responsabilidad de conseguir hacer tu parte y de ponerte tú tus objetivos que consideres para llegar ahí se tiene un poco la filosofía de que los que realmente saben pues cuánto cuesta o cómo difícil es o qué hay que hacer o tal es un poco la gente que está invertida dentro del proyecto de la vertical y que vive y come esos temas todos los días con obviamente la guía de negocio ahí claro que también hay un consenso no solo a nivel vertical sino también a nivel de negocio antes de los objetivos pues habla con todos los directores se presentan los objetivos ahí hay un debate y un challenge muy interesante y un poco ahí se llega a algo en el que está consensuado y que se ve con la experiencia un poco de todos que son cosas que tienen sentido y es bastante fascinante esa parte sí yo creo que al final tener esa autonomía también a mí yo creo que lo que más motiva al equipo no es decir no tienes que estar no te caen los objetivos del cielo y si aún no estás de acuerdo pues te aguantas yo creo que esa parte de tener esa responsabilidad también te hace que te los trabajes mucho mejor y creo que eso es lo que la clave de que también funcione de que cada uno tiene que velar por su parte y siempre con una misma dirección que es lo que marca negocio y dentro de todo esto ¿cómo priorizáis? porque al final lo que estoy diciendo oye pues tenemos en el cuartel tres objetivos eso pueden ser tres grandes funcionalidades o lo que sean pero claro entiendo que en cada momento hay como muchas ideas de cosas que se pueden problemas y en cada momento pues tenéis cosas que tendréis que priorizar y entender oye pues yo que sé pues de todo lo que podemos hacer ¿cuál es lo que me puedo acercar más a mis objetivos? ¿cuál es lo que es más complejo? ¿tenéis alguna metodología que os permita priorizar para saber cuáles son los siguientes pasos? Sí a ver lanzaste lanzaste a ver yo iba a decir bueno yo iba a decir que que a nivel digamos herramientas nos dan muchas y o sea tenemos sesiones de Product Academy de hay bastantes metodologías ahí fuera para Product Management es un poco para como priorizar el digamos asignar valores numéricos de coste de beneficio y tal para un poco priorizar y tal no sé qué opinas tú Juan y que si voy a decir una borrada pero yo creo que lo hacemos de una forma un poco más arte que ciencia yo creo que nosotros tenemos KPIs de negocio que pues que son comunes a todos los equipos la venta la rentabilidad y todo eso al final tú puedes de alguna forma intentar cuantificar oye cada problema cuánto está impactando en esos KPIs y eso te ayuda a priorizar pero es verdad que a veces es muy difícil poner comparar pues cuánto es mejor vender X más o resolver o tener más contento al jefe en este sentido hay veces que es muy difícil poner comparar un KPIs con otro y decir cuál es más importante y eso yo creo que un poco también lo que os comenta que es Ficilia que hay veces que tiene que ser más pues o sentido común o necesidades de que pues no puedes resolver este problema hasta que resolves el anterior o o que evidentemente con los números te dice pues oye lo que dicen los números es que este problema es mayor que el otro y este es el que hay que abordar también hay como priorización a dos niveles o sea la parte de los objetivos que es un poco qué impacto puede tener y un poco qué es lo más importante para el negocio y tal y luego más la parte del día a día de si priorizo antes que nos metamos en este tema con el equipo o antes este y tal que esto también depende mucho pues de dependencias que tengas del hecho de que antes tiene que venir esto y luego viene otro de que a lo mejor una cosa necesitas más tiempo para ver su evolución y recoger datos para poder tomar la decisión y lo otro es un poco más automático y entonces un poco con todas esas cosas que son mucho más difíciles de cuantificar y de meter dentro de un framework hay priorizas más a bajo nivel del día a día de esto va en sprint esto no esto prefiero que lo abordemos antes esto después luego a nivel de objetivo es cuantificar el impacto sobre todo y alinearlo con negocio sí 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 genial os quería preguntar también para quien nos esté escuchando y le está apasionando esto porque al final la gestión de productos es apasionante porque al final construyes de una forma estás construyendo algo y le estás dando forma le estás dando visión si hay alguien que nos está escuchando y se quiere meter en este mundillo ¿por dónde le recomendarías empezar? porque lo mismo hay mucha info pero tampoco o sea está muy dispersa es como un poco complicado entrar de una forma ordenada a este mundillo sí y yo creo que de hecho aquí nosotros es el claro ejemplo de eso porque nuestro background por así decirlo viene de consultoría estratégica e incluso vamos yo particularmente producto como tal no era algo que yo conociese de pequeñito yo le digo quiero en vez de patronata quiero ser product manager pues obviamente no y ni siquiera es un rol que en España sobre todo esté muy difundido yo creo que ahí falta mucho concienciar y dar visibilidad de lo que es hay pocos PMs de nuestro equipo yo creo que desde pequeños o conocían el rol de PM o no tan pequeños claro y eso es increíble que falta un poco esa divulgación porque luego entras y te metes en el tema y te das cuenta de ostras esto tiene un fit con mi personalidad y con lo que me gusta hacer y con lo que me motiva y tal bestial pero incluso en la universidad hay cursos de emprendimiento hay cursos de de finanzas hay cursos de de mil cosas pero no no el producto no no está tan trabajo y con eso en contexto o sea hay libros y te puedes leer material pues eso Inspire es un claro ejemplo de libro que te puedes leer para ver un poco lo que es producto pero es incluso ahí como cambia tanto de una empresa a otra yo casi que lo que diría alguien que quiera meterse en el mundillo es que que hable en persona con alguien que está trabajando ahí y que le pueda contar porque te puedes ir con una idea de cómo es producto y es un ejemplo claro de una empresa pero que vas a otra y no es exactamente igual y creo que ni siquiera el propio rol a día de hoy está 100% definido y cada cada empresa al final lo interpreta y nosotros y nosotros intentamos seguir una forma que creemos que es la mejor pero que puede que haya otra empresa que por su contexto por el problema que está resolviendo o por incluso la propia formación que hay a nivel de producto en la zona en la que esté pues lo interpreta de otra forma entonces yo creo que ahí la única forma de entenderse y yo es lo que hice porque de hecho yo entré gracias a Cecilia que lo encontré por ella pues fue preguntarle e incluso ir ahí para verlo y te das cuenta de oye era un perfil que encajaba con lo que yo buscaba y no sabía que estaba ahí y yo creo que hay mucho talento que a lo mejor encajaría perfectamente en un rol de producto y que no es consciente de que existe ese rol y que podría gustarle Los que tienen la suerte de un poco conocer saber que quieren ser Product Managers pues ahí ya buscando en Estados Unidos y tal pues hay mucha cultura y libros y tweets y blogs y muchas más cosas pero creo que una parte difícil digamos en España es que la gente sepa que quiere ser Product Manager Sí Sin entrar ya a lo que habéis dicho que evidentemente cada empresa el producto tiene distintos sabores por decirlo así aparte yo creo que la cultura de la empresa influye mucho hay culturas incluso más techies donde el producto casi nace desde la parte técnica y es un producto más técnico donde los ingenieros tienen mucha más accountability participan más hay otros que vienen mucho más desde negocio y se nota pero quitando eso que inquietudes pues lo habéis dicho vosotros dos ¿no? pues tanto Cecilia como Juan habéis dicho oye pues he encajado con mi personalidad es algo como que me gusta ¿qué tipo de cosas te resuenan o si te resuenan en tu cabeza hace que pensar que te pueda encajar un rol de producto para entender ¿cuáles son esas necesidades interiores con respecto al rol? pues o sea no tanto que se necesita de un product manager sino un poco que necesidades te calma el ser product manager ¿no? pues eso es un poco como encaja o en vuestro caso al menos particular ¿cómo encaja con vuestra personalidad? ¿qué responden? ¿vale? porque por poner un ejemplo yo soy emprendedor y hago el podcast y tal pero yo me he acabado dando cuenta en el tiempo que a mí lo que me gusta es crear entonces hay distintas formas de crear ¿no? y calmo pues oye pues creando una empresa creando un contenido creando no sé qué pero siempre me voy a lo mismo ¿qué cosas encajan con vuestra personalidad? ¿ser el product manager? porque yo creo que es un gancho mental que puede hacer que la gente entienda ¡ostra! esto que yo quiero esto que yo idealizo y no sé ponerle un nombre pues a lo mejor puede ser producto sí a ver yo creo que el rol del product manager en general algo muy interesante es que es un rol como súper dinámico te cambian sobre todo en una empresa como Mercadona Tech donde vamos enfocados muy a mejora y a pues eso objetivos y donde cada Q pues pueden venir nuevos retos y nuevas cosas en general es un panorama muy diverso donde vas a estar trabajando pues en problemas distintos incluso a lo mejor en verticales distintas y que hay mucha evolución y es increíble porque realmente nunca te acabas asentando en una posición y que todos tus días días son iguales y tal la variedad del rol de pues me paso un día entero haciendo queries en SQL para entender unos datos y entender bien el impacto de un problema o qué impacto podríamos tener si hacemos esto y lo otro y tal otro día de viaje por las colmenas hablando con gente con gerentes y con coordinadores y tal otro día haciendo spring planning retro con el equipo comida de equipo y tal y otro día R vertical hablar con Juana presentar los objetivos en lo que llamamos en all hands es decir es un rol super variado y luego que tiene como distintas partes a veces te pones el gorro de visión y de estrategia y de qué se necesita de tu equipo y cómo podemos garantizar seguir digamos velar por esa visión de Mercadona Tech y tal otras veces Tarea de campo por ahí dura Tarea de campo otras veces es muchísimo más de la parte de realmente estar con gente y asegurarte de que tu equipo esté bien de que esté motivado de tener empatía con la gente con la que trabajas no sé es como un rol muy variado muy interesante Yo diría también que una cosa que sí que creo que tenemos en común todos es que le gusta resolver problemas Totalmente O sea y no solo resolverlo sino enfrentarte a retos quiero decir hay problemas en los que son difíciles de verdad y que a lo mejor te ves en las que te están metiendo en negocio una necesidad y a la vez tus usuarios se están quejando por otra cosa o sea tienes que ser capaz de estar en un entorno en el que hay más problemas que cosas solucionadas Sí Y yo creo que eso es algo común en todos los problemas de Mercadona Tech que nos encanta lo que nos gusta es resolver el problema o sea rascarnos un problema y ver cómo se resuelve a mí por ejemplo yo que venía de consultoría estratégica a mí lo que me faltaba y quizás aquí lo encontré es también la parte de ejecución porque ya no te quedas solo en decir habría que hacer esto sino que tienes la capacidad de llegar ahí probarlo ver que funciona incluso ver a los usuarios y decir oye mira está sirviendo o sea aportar ese valor y sentirlo tan de cerca creo que es algo que por ejemplo a mí me llama muchísimo Y luego también que también hay una parte del rol de PM y luego el trabajar en product teams ¿no? Sí y hay una cosa por ejemplo que dice un PM de estos famosos de Twitter que es una cosa que dice que valora mucho en PM es una cosa que se llama high agency que al final lo que viene a ser es una persona que no ve problemas como ostras esto no se va a poder hacer porque el legal no lo quiere esto no se va a poder hacer porque no sé quién no se puede hacer o tal sino alguien que realmente consiga un poco ir entre todas esas cosas y decir yo lo que quiero es resolver el problema y apartar toda esa complejidad y ver posibilidades donde quizás no las hay y un poco que se case con el problema y que tenga mucho compromiso para resolverlo Sí Y luego Sí, no, perdona No, iba a decir que ese punto es bueno porque me recuerda mucho a cuando hablabas con un abogado que casi siempre te dicen no lo hagas digo ya pero yo ya sé que a priori no había que hacerlo pero estoy diciendo si hay alguna forma de hacerlo entonces el rol de Product Manager es el que consigue resolver el problema a pesar de que a priori es un problema complejo y que pinta que muy seguramente no se pueda resolver pero si eres bueno no acabas dando con la tecla de lo que tienes que hacer para resolverlo Sí Y eso yo creo que eso es una de las partes más adictivas el hecho de que pasas de ostras no sé cómo resolver este problema buscando soluciones tal y luego el subidón de conseguir algo de aprender y hasta el final estás todo el rato un poco en esa dinámica que te engancha mucho de estar cerca de resolver un problema luego lejos luego aprendes luego no sé qué Me recuerda casi al perfil un poco de emprendedor ¿no? De dices te pones en una monta una empresa y desde fuera parece todo muy bonito luego son todo problemas dentro y casi que dices casi que no te merece la pena prefieres trabajar en un puesto fijo y olvidarte todos esos marrones pero luego al final siempre hay algo de esos perfiles yo creo que que esos perfiles al final te acaban te acaban enganchando ¿no? esos problemas esos problemas y esos retos que a pesar de tener tantas dificultades dices aún así merece la pena y yo creo que eso es un poco lo que hace que este rol a pesar de oye no es siempre tiene sus retos y no siempre es fácil pero digas no me arrepiento y sigo con ello y estoy enganchado Juan decías que venías de consultoría estratégica y me parece chulo ¿no? o sea ahora que te has puesto y claro más handson más manos en la masa a resolver las cosas ¿has tenido alguna sensación de cómo abordabais los problemas en consultoría estratégica? o porque me imagino a veces decir ah ostras esto cuando lo llevas a la práctica fíjate lo que pasa ¿cuál ha sido tu sensación? ¿cómo ha sido ese cambio? claro yo claro yo vine de una consultoría estratégica te centras mucho en la parte pues mucho de alto nivel ¿no? del problema más estratégico y un poco la dirección ¿no? claro luego siempre te queda la duda y ahí siempre me queda la duda es ¿cómo luego se va a aterrizar esto? ¿y cómo de fácil va a ser? porque claro es muy fácil no es que sea fácil pero una cosa es decir esto es la estrategia esto es la dirección que tenemos que llevar y luego es que sea viable y que se pueda ejecutar creo que esa parte la perdías incluso todo el esfuerzo que hacías de definir una estrategia definir un poco los pasos que tiene que dar la empresa te quedabas siempre esa bola gris es decir no sé si luego eso ha funcionado no sé si de verdad se ha ejecutado lo dejas ¿no? un poco de lado y dices ya voy a otra cosa y yo creo que sí que tiene una parte bonita de que el propio problema que tú has planteado con el equipo has planteado una solución ver recogido sus frutos de ese esfuerzo te da satisfacción y creo que eso es lo que te dejas un poco de lado cuando te quedas solo en la primera parte tienes un cambio importante ¿no? porque también mola esa parte estratégica pero claro cuando ya te metes manos en la masa dirás ah bueno pues vamos a cambiar un poco el enfoque porque a lo mejor por aquí es complicado chicos ya para acabar quería hablar un poco de atracción de talento a equipos de producto y yo creo que es otro de los grandes retos que ¿cómo lo gestionáis vosotros? primero ¿os está resultando complejo atraer talento? yo os puedo decir que al menos a nosotros en otras áreas nos cuesta cada vez más yo creo que es un problema aparte por lo que decíais incluso el rol de product manager tiene poca visibilidad todavía en España pero quizás se empieza a ver más demanda casi que oferta es decir hay poca gente que sepa lo que es pero ya hay muchas empresas al menos en el mundo tech que se que lo necesitan ¿qué habéis aprendido de todo esto desde Mercadona Tech? pues yo creo que estamos haciendo un esfuerzo en Mercadona Tech en general de divulgar más y de estar más presentes en las redes y de participar a eventos coger oportunidades como por ejemplo la de estar aquí hoy contigo y un poco dar a conocer nuestra experiencia y aparte de publicitar los roles y los job openings simplemente que se nos conozca es que se conozcan los equipos de producto también a nivel desarrollo y tal el seguir digamos impulsando ese awareness de que se nos conozca creo que eso es lo principal creo que hay a ver es lo que comentabas ¿no? de que el producto en España no es tan conocido y a lo mejor se conoce más pues otros puestos ¿no? pues por ejemplo de consultoría todo el mundo lo conoce incluso project management es algo mucho más conocido creo que primero hay que dar visibilidad del rol y un poco lo que intentamos nosotros es eso también es verdad que pues el boca a boca y el darte a conocer de primera mano cómo funciona yo creo que para mí es la forma que tienes más fácil de decir oye mira esto es cómo funcionamos porque hasta que no haya una concienciación más a nivel de país de lo que es producto y porque también oye trae ventajas ¿no? una organización frente a otras metodologías más tradicionales de hacer un negocio va a costar y lo vemos en lo que pues no hay formación tampoco hay una muy escasa y hay mucha oportunidad ahí de formar y educar a los jóvenes en estos perfiles que seguramente haya mucha gente que encajaría con ellos y ni se lo plantean porque lo desconocen completamente también es verdad que nosotros o sea siendo parte de Mercadona tenemos también una oportunidad muy grande o sea el nombre de Mercadona y tal nos da un vehículo muy potente para un poco subirnos a esa ola e intentar difundir y que se nos conozca que por ejemplo como puede ser una startup o una empresa más pequeña o sea que digamos que estamos empezando ahora de sacarle partido a eso y estamos empezando a aprender de qué hace falta y de cómo conseguirlo bueno para quien nos esté escuchando y le mole lo de producto porque yo creo que le hemos dado caña es decir seguro que ha habido gente le resuene ¿por dónde os puede contactar a vosotros para saber un poco sobre el rol o a Mercadona Tech para ver oportunidades? Linkedin vamos que Linkedin tanto la página web como nosotros mismos siempre que nos escriba alguien estamos encantados de hablar con ellos y es verdad que aquí en Mercadona Tech pues como estamos también creciendo mucho siempre va a haber cabida a nuevos perfiles que tengan potencial también estamos empezando a crecer hacia Madrid que siempre habíamos sido un equipo basado en Valencia y estamos empezando digamos a a hacer unos pasos en la oficina de Madrid sí exacto así que digamos que oportunidades habrá así que nada encantados de que o se nos contacte a nosotros o a la página de Mercadona ahí hay todas las ofertas de empleo que se van poniendo sigamos que siempre va a haber huecos si alguien quiere eso no lo dudes el talento es lo que importa así que nada ya sabéis si alguien os resuena muy bien nada contactar pues con Cedil Cilia o con Juan o a Mercadona Tech directamente que hay muchas oportunidades aparte me consta que está José aquí en Madrid creo impulsando un poquito el equipo aquí que también es bueno vosotros sois dos cracks él también y hay mucha gente en el equipo que es muy top un buen sitio para aprender desarrollarse y saber producto de primera Cecilia Juan muchísimas gracias por el ratito por todos los aprendizajes yo creo que ha sido como una masterclass sobre product management acelerada como poco hemos dado a conocer el rol que yo creo que es muy importante pues nada muchas gracias a ti por atendernos un placer y a todos los que nos estáis escuchando pues ya sabéis hasta la próxima semana y un abrazo